Shakira había sorprendido hace un día a sus fanáticos al mostrar su apoyo incondicional al equipo de baloncesto Miami Heat, hace un día, pero acaban de salir más imágenes y detalles, porque estos últimos días han sido prueba evidente de cómo Shakira se está integrando a su vida en Miami, donde tiene una agenda llena de compromisos. Es gratificante verla feliz y en paz, dejando atrás el sufrimiento que pudo haber experimentado en el pasado, porque su alegría es palpable en cada publicación, y es inspirador ver cómo ha logrado reconstruir su vida después de su ruptura. Así pues, Shakira se ha convertido en un ejemplo de resiliencia y fortaleza, demostrando que puede brillar aún más radiante que antes. Su capacidad para socializar y disfrutar de su entorno es impresionante, y sin duda es inspirador verla florecer en esta nueva etapa de su vida, junto a sus pequeños.